LUNARUCA Bienvenidos al segundo vídeo de este tema del árabe en el cual lo que vamos a ver a continuación va a ser cómo recuperar un proyecto que está alojado en este caso en Github, pero puede estar en Github, Github, lo que sea y ven cómo se hace esto, yo borré intencionalmente el proyecto pero si se dan cuenta yo ya había subido un propositorio aquí hice una actualización de seguridad, me estaba recomendando Github Bien, ¿cómo lo hacemos? Bien, este es un ambiente en línea suponiendo una función igual pero ojo que tiene que tener instalado previamente Github para hacer este primer paso no es necesario, pero si yo les recomiendo que lo instalen para instalar Github simplemente coloca en Github y... Ah, no está liado Autocompletado, eso que estoy en navegación privada y aquí ustedes pueden descargar Github segunda, primera opción que están ahí, ¿ven? no se lo descargan y eso lo ven ustedes Bien, pero ¿qué vamos a hacer ahora? yo voy a fijarme en algún repositorio si ustedes ocupan SAMP por ejemplo me tendría que ir a... a donde era? me parece que era OPT a ver, vámonos para acá tendría que irse a OPT LAMP HL2 y se tendrían que ir acá para poder descumprir su proyecto en Windows la ruta es C algo así parece que es parece que es algo así en Windows pero bueno, ustedes saben donde guardan los proyectos ahí lo hacen sin embargo yo como tengo un servidor embebido por así decirlo que lo tengo local en este computador puedo irme a cualquier directorio no hay problema con ello de hecho me voy a ir aquí a mi carpeta personal aquí dentro vamos a poner una carpeta nueva que se llama Laravel por ejemplo así y aquí dentro voy a abrir una terminal perfecto ahí está si se dan cuenta estoy dentro del directorio que es el paso más importante si no pueden abrir la terminal de esta forma simplemente colocan abren la terminal en donde sea y colocan cd home el nombre de usuario en este caso es Carlos y el directorio en donde quieran irse voy a, estoy acá y acá lo que voy a hacer voy a picar aquí y voy a copiar esta ruta y aquí con el git instalado voy a escribir git clone y le doy un enter y ahí me está empezando a clonar el proyecto muy bien y ahí está ven acá lo copio otra forma es simplemente descargando el site aquí lo guardamos y esto lo vamos a guardar en las herramientas proyectos vamos lo vamos a guardar aquí ahí está descargando y ahí está muy bien entonces simplemente esto consiste en descomprimir este archivo es la ruta que ustedes quieran tiene cualquiera de las dos alternativas yo prefiero ocupar más viento y más acostumbrado esto lo voy a borrar y no lo voy a ocupar ya pero con esto no basta a continuación voy a abrir este proyecto con el Visual Studio Code o bien me voy a ir aquí dentro de la terminal cualquier alternativa sirve perfecto aquí me tengo que ir entonces aquí para que se vea aquí me tengo que ir entonces dentro de la carpeta dentro de la terminal o como segunda alternativa es abrir el proyecto con Visual Studio Code que es lo que voy a hacer estas son alternativas equivalentes muy bien aquí abrió ya abierto me voy al menú de terminal y voy a abrir una nueva terminal acá está voy a escribir eso pwd para que se den cuenta que cuando yo abro un proyecto de Visual Studio Code automáticamente me ubico dentro del proyecto en sí tal como dice acá entonces eso es como lo más importante del tema ya y bien ya pero esto no basta porque si yo trato de hacer un php artisan server como lo habíamos hecho en el tutorial anterior no voy a poder entonces lo que tengo que hacer es justamente llamar a composer para que me restablezca ciertos archivos clave que no te guardan por así decirlo que de hecho son estos que te ignoran estos de acá el más importante es este ya entonces para ello lo único que tengo que hacer es escribir composer iddate y aquí esto se puede puede tomar su tiempo y aquí lo que está haciendo me está reconstruyendo los archivos que necesito para restablecer el proyecto un poquito para que vean de que esto igual demora de hecho aquí se me quedó pegado un buen rato acá pero a pesar de todo no pierdan las esperanzas porque este igual lo va a instalar tarde o temprano bueno aquí ya me termino de instalar un buen rato esperando siempre también es una muy buena práctica antes de proseguir de todo eso clicar acá para poder tirar un nuevo archivo que se llame .env este archivo nos va a servir para poder escribir las variables de entorno acá y aquí abajito Laravel te proporciona un ejemplo de env por lo tanto simplemente ay perdón simplemente voy a copiar este patrón de ejemplo ahí está y lo pego ¿verdad? muy bien lo hago para acá y esto lo guardo esto ya lo puedo cerrar esto también sin embargo el key se dan cuenta de que en el archivo de ejemplo el key no aparece entonces luego de haber ejecutado todo esto siempre es bueno hacer también esto perfecto perfecto y una vez hecho esto aparece este esta serie de caracteres como extraños sin embargo si jugamos en Laravel que estamos jugando automáticamente se nos actualiza acá no es necesario copiar y pegar esto pero si no lo tiene que revisar esto porque si no lo no lo copia automáticamente tiene que seleccionar todo lo que está entre los corchetes copiarlo y pegarlo acá eso sí es súper importante hacer siguiente paso otro php artisan aquí siempre me aquí siempre me confundo por si acaso vamos a limpiar el cachet ya aquí es el revento cachet clear así perfecto y después php artisan perfecto ya he hecho todos estos pasos ya podemos hacer el php artisan y deberíamos poder restablecer el proyecto y ahí sí mire fíjense de que ahora sí que me está arrojando el 127 puntos muchas cosas abrimos una nueva y aquí escribimos podemos escribirlo así localhost dos puntos ocho lucas ocho mil y ahí está a ver se restableció el proyecto muy bien esto lo dejamos hasta acá bueno así se hace para restablecer los proyectos desde git con Laravel en cambio lo otro es más fácil porque es cosa de cronar los archivos y ocuparlos simplemente pero en Laravel hay que hacer estos pasos acá